Estefanía Otero, ¿están acompañando como directivos a los padres, alumnos del establecimiento? Sí, los alumnos se autoconvocaron después de los últimos hechos de público conocimiento y porque el reclamo de seguridad lleva muchos años. Recién ayer la orden de desalojo de las personas que durante seis meses estuvieron en un estado que no era el normal, por decirlo de alguna manera, digamos. Era toda una situación irregular que recién ayer se procedió al desalojo y aún así la espera de seguridad y la demanda de seguridad es algo que es lo que los estudiantes reclaman y por supuesto las autoridades también. Pero en esta manifestación, ¿qué reclamos hicieron más allá de generalizado de seguridad? La seguridad implica iluminación, el espacio es un espacio que está abierto y es accesible para cualquier persona independientemente de que sean estudiantes, docentes, auxiliares, por lo tanto eso conlleva un riesgo. También es observable que deambulan personas que acceden desde los puentes y bueno, la cuestión de seguridad implica iluminación, implica el pedido de cámaras, implica que haya cuando uno llega al predio esta sensación que hoy no tenemos de que puede pasar algo como pasó el lunes, ¿no? Consideramos que en este momento, desde el momento uno de la usurpación, el Consejo Escolar, las autoridades regionales, distritales acompañaron el pedido, la demanda, vehicularizaron las denuncias que veníamos haciendo, pero bueno, se demoró más de seis meses y esta situación de la orden de desalojo que llegó ahora tiene que ser acompañada por otras medidas, puntualmente, porque haya custodia, porque haya la iluminación que se necesita, por el cierre del predio, para que sea un espacio, como decimos que es, un complejo educativo y que quienes lleguen acá sea para enseñar, para aprender o empleados de la Dirección General de Escuelas. Muchas gracias. De nada. Estefanía Otero, entonces, así hablaba acerca de este reclamo que han hecho tanto los alumnos como padres y docentes de los establecimientos que funcionan aquí en el Complejo Educativo Jesuita Gardiel. Estamos ante la presencia de numerosa cantidad de personas que se acercaron hasta el Complejo Jesuita Gardiel, luego se dirigieron hacia el Puente Colgante, hacia Quequén, volvieron y ahora siguen manifestándose, exigiendo seguridad. Seguridad, 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 los estudiantes queremos todo seguridad. Seguridad, seguridad, los estudiantes queremos todo seguridad.